Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver cómo tener tu Windows 11 estilo Mac. Lo primero que debemos de hacer es crear un punto de restauración por cualquier cosa. Para esto, en nuestro buscador de Windows vamos a poner punto de restauración. Aquí vamos a elegir nuestro disco en donde está nuestro Windows instalado. Le damos en crear, ponemos cualquier nombre que nos recuerde este punto de restauración. Le damos en crear y esperamos a que termine el proceso. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a la descripción de este video en donde van a encontrar la descarga de este paquete que les va a incluir todo lo que vamos a ver en este video. A continuación, vamos a pachear nuestro Windows para que podamos aplicar temas de terceros. Elegimos el programa que tiene el número 1 y este lo vamos a guardar dentro del disco local C. Una vez aquí, vamos a dar y derecho sobre de este y ejecutar como administrador. Damos en sí. Ya aquí vamos a activar estas dos casillas y le damos en instalar. Damos en sí para que se reinicie en nuestra PC y al volver ya tendremos pacheado nuestro Windows 11. Ahora, lo siguiente es guardar los temas, los cuales también se incluyen dentro del pack. Les he dejado tres temas que en sí básicamente es lo mismo, pero ya ustedes eligen cuál desean guardar dentro del disco local C. Windows, resources, temas. Aquí simplemente copiamos el contenido y lo pegamos dentro de esta carpeta de temas. Ahora, volvemos a nuestro disco local C con el programa que acabamos de utilizar para parchear Windows. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Le damos en sí. Y aquí ya van a aparecer los temas que acabamos de colocar anteriormente dentro de la carpeta de temas. Elegimos el que deseemos, por ejemplo, vean que aquí está el de la noche que es básicamente el tema oscuro y el del día que es el tema claro. Una vez que elijan le van a dar aquí en parchear y aplicar y vean que ya se aplicó el tema. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la posición de los botones de maximizar, minimizar y restaurar. Para esto vamos a elegir dentro del pack la carpeta que tiene el número 3. La abrimos y vamos a dar un clic sostenido sobre el de la carpeta y la vamos a arrastrar a este acceso directo. Vamos a ir a disco local C y vamos a ver que esta carpeta se ha movido a este lugar. Vamos a dar clic derecho sobre de la aplicación, mostrar más opciones, enviar a escritorio crear acceso directo. Una vez ya en el escritorio vamos a presionar las siguientes teclas al mismo tiempo, Windows Airbus. Aquí vamos a pegar lo siguiente que les voy a dejar en la descripción del video. Le damos en aceptar y vamos a mover aquí el acceso directo que acabamos de crear en el escritorio. Volvemos a nuestro disco local C a la carpeta. Vamos a dar doble clic sobre de la aplicación y vean que ya se han movido los iconos hacia el lado izquierdo. Ahora vamos a mover el título de la barra de las ventanas hacia el lado derecho para que no se ponga sobre encima de los botones. Para esto vamos a ejecutar el cuarto programa que se incluye dentro del paquete. Aquí nos van a aparecer estas dos opciones, instalar solo para mí o para todos. En este caso le damos solo para mí. Y vean que al ejecutarse ya se ha cambiado la barra de tareas. El botón de inicio de Windows hacia el lado izquierdo. Aquí nos dan estas tres opciones que es el menú parecido al 7, el 10 o el 11. Ahora para cambiar el título de las ventanas vamos a ir a esta pestaña de explorador. Vamos a escoger barra de comandos Win 7. Desactivamos estas dos casillas. Al abrir una nueva ventana ya se va a ver aplicados los cambios. Los botones aparecerán del lado izquierdo y el título del lado derecho. De igual forma recuerden pueden personalizar el menú. Básicamente no lo vamos a ocupar ya que vamos a tener la barra del Mac. Pero bueno, si ustedes quieren tener el menú clásico de Windows 11. Aquí vamos a entrar al menú de inicio. Vean aquí podemos configurar el menú clásico. Pero para tener el de Windows 11 vamos a desactivar esta casilla. Ahora vamos a mover la barra de tareas hacia arriba. Con este programa ustedes simplemente pueden dar clic derecho sobre la barra de tareas. Y ya les va a aparecer la opción de desbloquear la barra de tareas. Y la pueden mover con un clic sostenido hacia la parte que ustedes deseen. No les recomiendo que la muevan a los laterales. Simplemente arriba o abajo. En este caso la vamos a dejar en la parte de arriba. De igual forma aquí en barra de tareas ustedes pueden elegir el tamaño de los íconos. Y de igual forma con este programa les va a funcionar para aquellas personas que quieren quedarse con la barra de tareas de Windows 11. Pero con una barra pequeña, con los íconos pequeños. Vean que aquí también la fecha ya se muestra correctamente. No muestran los íconos encimados. Como al modificar la barra de tareas desde el registro. De igual forma aquí ustedes pueden activar o desactivar esta opción para centrar los íconos como es en el caso de Windows 11. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cambiar el cursor. Para esto entramos a la carpeta número 5 dentro del pack. Y vamos a ver esta hojita con esta llave de tuercas. Le damos clic derecho e instalar. Le damos clic derecho sobre el escritorio. Le damos en personalizar. Temas. Cursor del mouse. Y aquí vamos a desplazar esta pestañita hacia abajo para escoger Big Sur. Le damos en aplicar. Posteriormente en sí para reemplazar. Por último aceptar. Ahora vamos a cambiar la barra de tareas al estilo Mac. Para esto vamos a entrar a la carpeta número 6. La cual va a tener estas dos carpetitas que dice paso 1 y paso 2. La de paso 1 la vamos a mover dentro de nuestro disco local C. Aquí vamos a modificar el nombre. Simplemente vamos a eliminar la palabra paso 1. Dejándola de esta forma. Ahora vamos a la carpeta que dice paso 2. Vamos a mover este archivo. Lo vamos a arrastrar aquí. Volvemos a nuestro disco local C. Entramos a la carpeta de MyDoc. Y aquí vamos a bajar un poquito hasta encontrar esta aplicación de MyDoc. Damos doble clic. Y ya con esto vean que se aplica esta barra de tareas estilo Mac en la parte superior. Y en la parte inferior vamos a tener esta otra barra flotante. Nosotros podemos personalizar entrando aquí a esta segunda opción de preferencias. Y aquí vamos a poder modificar la interfaz de la barra de tareas. Vamos a ir a esta tercera opción de avanzado. Vamos a bajar hasta el final. Para elegir el estilo de la barra flotante que está en la parte inferior. Vamos a elegir la del estilo Mac. Le damos en OK. Le damos en OK. Y se va a retirar momentáneamente. Para volver a la interfaz de la barra flotante estilo Mac. Obviamente ustedes pueden personalizar esta barra colocando los iconos. O retirando los accesos que ustedes deseen. Ahora por respecto a esta barra de Mac se va a aplicar en el monitor principal. Obviamente si es que tienes conectados más monitores. En este caso si lo hay. Por lo que vamos a entrar a la opción de general. Y aquí vamos a elegir nuestro monitor. En donde deseemos que se muestre la barra estilo Mac. Ahora vamos a cambiar el fondo de pantalla. Estos fondos de pantalla que van cambiando de acuerdo a la hora. Ya sea si es de día o si es de noche. Recuerden que también esto ya lo hemos visto con otras aplicaciones. También como poner el salva pantallas de Apple TV en nuestro Windows 10. Pero bueno vamos a aplicar los temas. Recuerden vamos a entrar a las opciones de preferencia. Aquí vamos a bajar hasta wallpaper. Aquí vamos a bajar hasta wallpaper. Vean que aquí no hay ninguno elegido. Vamos a entrar a la tercera opción para descargar algún fondo de pantalla. En este caso aquí nos lleva directamente a esta página. En donde se muestran algunos. Ya simplemente ustedes van a elegir el deseado. Le van a dar en este botón de nubes azules. Posteriormente en descargo ordinaria. Le dan en este botoncito. Nuevamente a este otro botoncito para que comience la descarga. De igual forma dentro del paquete. Les voy a dejar estos tres temas. Ahora en nuestro programa vamos a elegir esta segunda opción. Para buscar nuestros fondos de pantalla. Vean este es el que acabamos de descargar. Damos doble clic. Y ya nos va a aparecer aquí en la lista. Lo elegimos. Nos muestra una vista previa de cómo va a ir cambiando solo paulatinamente. Mientras vayan pasando las horas del día. De igual forma para los que ya están dentro del paquete. Vamos a entrar a esta opción. Para elegir los temas que están dentro del paquete de todo Mac. Volvemos a la lista. Elegimos el fondo de pantalla y lo aplicamos. Ahora si no deseas ninguno de estos. Obviamente tú puedes aplicar el fondo que tú quieras. También te voy a dejar esta imagen. Simplemente vas a dar clic derecho. Y establecer como fondo de escritorio. Ahora vamos a cambiar los iconos al estilo Mac. Para esto vamos a entrar a la carpeta número 9. Vamos a dar doble clic para ejecutar el programa. Aquí vamos a dar a este botón para añadir el paquete de iconos. De igual forma dentro de la descarga les voy a dejar dos temas. Ya sea para el modo oscuro o claro. Le damos en sí. Una vez que ya esté aquí. Vamos a darle a este botoncito de start. Le damos en sí. Y este proceso puede tardar algo. Así que aquí ustedes no muevan nada. Se va a retirar un poquito la pantalla. Y es necesario una vez que termine de hacer todo el proceso. Darle en sí para reiniciar nuestra PC. Al volver ya simplemente nos aparece esta venta. Le damos en aceptar. Y los iconos del sistema ya estarán modificados al estilo Mac. Y bueno si ya te has cansado de tener este estilo Mac en tu Windows 11. En el siguiente video te voy a mostrar cómo quitar todo esto. Ok amigos y bueno hasta aquí con este video. Dale mamita arriba si este video te gustó. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Muchas gracias por ver y escucharme. Recuerda que yo soy Annie. Que tengas un hermoso día. Tarde o noche. Adiós.